La Comunidad de la Comunidad 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 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 7 9 10 10 10 10 12 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 16 17 17 17 18 19 20 18 16 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 Gracias por ver el video.